Estas son mis raíces, mercenaria. No puedo abandonarlas sin más. Te estás equivocando, pero voy a respetar tu decisión. ¿Pero qué le pasa a su tela, señora? Me está poniendo nervioso. Sí, ¿no? Y de Farca, ¿eh? También lo hice. O sea, tengo por ahí en YouTube subida la serie completa del Far Cry 4, 3 y 5. El New Dawn creo que no lo tengo en YouTube subida, porque fue cuando tenía YouTube. A ver, eso es automático. A ti no te dicen nada. Pero mira, tú pones todas las redes sociales. Y a partir de ahí te dicen... Pues sí, tienes perfil. Al menos en un visor. Supongo que mirarán unos... Algunas cosas concretas y a partir de ahí te dirán... Pues sí, vale. Me agradas. No, 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 no. O sea... Sí, eh... Me tocará contactar con el puertorriqueño. También llamado... Se me olvida el nombre en castellano, espérate. Se me olvida el nombre en castellano. Paula, échame un cable. Recursos... Se me olvida el... Un PR. Un PR. Presencial. ¿Puertorriqueño de toda la vida? Un puertorriqueño. No, ahora en serio, cabrones. Eh... Eh... ¿Paponi? Recursos... Que si lo tengo... Espérate. Esperarse un momento. Que lo... Literalmente fue lo último. Relaciones públicas. Gracias. Será mandar un correo, rollo... Supongo que presentándome o algo. ¿Alguien ha estudiado algo al respecto? A ver, tenemos a Dino que estudió justamente... Eso. Pero... ¿Alguno más por aquí ha estudiado sobre eso concretamente? En plan, marketing... Relaciones públicas... Porque tengo muchas dudas y me agradaría mucho saber que... Que tengo a alguien que me pueda aconsejar de alguna manera. Aparte de Dino. En plan, contra más... Contra más gente, mejor. Bueno... YouTube... Eh... Twitch y todo esto... Justamente... Funciona a base de... De... Estudiar. Sabes, el mercado. Que... Que dentro de la teoría es estudiar... Hacer un estudio de... De... De marketing. Así que... Por ahí pueden ir los tiros también. O sea, tú lo que estás estudiando... Para qué se emplea exactamente. Que entre todos nos hacemos una empresa. Gente, que entre todos nos hacemos una empresa. Vamos, 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 vamos... A vivir de alguna. ¡Sí! ¡Oh! ¡Vale! ¡Sí! A ver Sobre todo es O sea A mí me da mal rollo ¿Vale? Tener una mala presentación ¿Vale? Porque a mí se me da muy bien Comunicar, se me da muy bien hablar Pero el tema empresarial Siempre me ha dado mucho miedo ¿Vale? Por el simple hecho de que yo soy de todo Menos el Menos el Lo que se Lo que se esperaría de un empresario La verdad Ni de alguien Ni de alguien Que tenga una empresa Venderte bien, exacto Bueno, por eso he dicho Por eso he hablado Respecto a lo de marketing y demás No, no No porque necesite Vender algo Sino porque me tengo que vender a mí mismo Rollo, mira Pues Pues esto es lo que hago 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 cosas En los internetes Has dejado un mensaje en el tapón ¿Qué sucede? Oh, mi pobre hermano ¿Ha muerto? Quería salir a cazar lobos Pero debería haberse limitado a cazar cabras Y la pobre Nausicaa Su viuda Tanto ella como los bebés van a necesitar alimentos ¿Qué les hace falta? Yo les daré parte de la carne que he cazado Pero alguien tendrá que matar a esos lobos Ay, hermano Pobre necio No estabas preparado para esto Y tú me pagarás para que se lo entregue Exacto Tu misión termina cuando completes la entrega Te ayudaré Te doy mi palabra Bien Ve y date prisa Jaire Nos vemos No, pero En general O sea Estoy viendo aquí una oportunidad Y quiero aprovecharla con lo máximo posible ¿Sabes? Entonces No quiero cagarla en nada O sea Ahora Si bien Estábamos hablando un poco de En casoteo Sí que Quiero hablar un poco más serio Al respecto ¿Sabes? Porque estamos hablando De que como esto salga bien Va a haber la cueva de lobo Para mucho tiempo Y no solo eso Sino mejor Con mejor calidad Con mejor todo Tengo que darte algo Gracias Toma mercenaria Por tu labor Y creo que todos los que estamos aquí Queremos eso Claro La cosa es Yo soy muy malo para eso Yo soy muy malo para eso ¿Vale? Porque A mí me preguntas ¿A qué me dedico? Y digo Hablo Se me da bien Ser cercano con la gente Hago cosas Llevo muchos años Haciendo cosas Para cosear Sí, sí, sí O sea Si lo operas A ver Ahora estoy hablando Un poco más en broma ¿No? Pero Mi problema No suele No suele recaer Tanto en En las bromas Que estoy soltando ahora Sino en que Soy No soy Tan profesional Hablando De según qué tema ¿Sabes? Sino que Me tomo muchas licencias Y me tomo muchas licencias Porque Llevo años Haciendo esto Entonces he interiorizado La comunicación Más bien Para que sea Lo más cómodo posible Y lo más cercano posible A un público Con concreto ¿Sabes? Porque A ver Por favor Que no quiero robarte Sí, 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 sí O sea Eso sí que lo sé Pero Mi duda Iba Iba más bien Por el aspecto de Con un Relaciones públicas No sé si Tienes Que ser Rollo Como Cuando hablas Con recursos humanos Vale Para que te contrate O más como un Hola buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira Soy Lobo El de la cueva Ey Bueno Así Lógicamente Vale Sé Pero Me entiendes Esta es mi comunidad Somos buena gente Capito Somos cercanos Muevo toda esta gente Y hago esto ¿Has visto tremenda Sería El 100% Que me estoy marcando? No tengo ni un 30% Gente A ver A lo largo De De los años Que llevo En El streaming Me he dado cuenta De una cosa Eso Yo también Me lo pensaba En los videojuegos En las empresas De videojuegos Es un Quien no arriesga No gana O sea Te puedo decir Te puedo decir Que yo he optado Por cosas Que me he dicho Como mierda Me han dejado Hacer esto No lo sé Eso es lo que estoy preguntando Es que Nunca Nunca he hablado Con un perr Yo estoy chiquito Mucha gente No lo sé Hay 23 Si No 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 as ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En el que llevo haciendo esto, te puedo decir que en el aspecto de los videojuegos no es tanto así. En las empresas de juegos no es tanto así. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vale, ya podemos irnos porque en lo que llegamos allí hemos subido ya el nivel que dije. Vale, sí, sí, sí. Hostia, pues si me haces el favor, flipas. Porque, a ver, pasa una cosa. Yo a lo largo de todo el tiempo que llevo aquí, ¿vale? Yo sí que es cierto que he tenido empresas que se comunican, por así decirlo, por mí, ¿vale? Respecto al contenido que he llegado a subir aquí, yo he podido optar, por ejemplo, para el Daylight 2. He podido optar para el... ¿Cuándo teníamos la... ¡Tu madre! ¿Cuándo hemos tenido la mitad o menos incluso? En plan, en la época que no me veía nadie porque nadie tenía tiempo. Y he podido optar, de hecho, no lo hice. No te preocupes, Estel, si al final todo el... O sea, yo comprendo que estás liado, tío. Venga. Pase buena noche. Pase buena noche. Vale. O por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Hoy, eh... Ha venido una empresa, ¿vale? Me han mandado un correo. Diciendo que se han interesado por X o por Y. Vale, bien. Eh... Sí, 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 sí. Lo entiendo perfectamente. O sea, sé a lo que te refieres. Es un caso real, o sea, me ha hablado... De hecho, a partir de... A partir de... De que me hablase esto, dije, tú, ¿y si probamos? ¿Y si probamos? Y hablamos con... Y es por lo que ha pasado todo esto hoy. ¡Rashemile! ¡Rashemile! Exacto. O sea, todo empieza por un no hay huevos en España. O por un... ¿Y si probamos? O por un... O por un... De tranquis. Así que... Probando, probando... Eh... Ha pasado todo esto. Que termine pasando algo... O no. Pues hombre, vamos a ir hasta el final. Pero una pregunta. Dime. Que termine. Es sporting. Vamos a ir hasta que se terugame ya. ¡No son. No, 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 o sea A ver, espérate Hay una empresa Vale, que todavía no se ha Concretado nada, así que no voy a decir nada Bueno, que me ha hablado a mí Vale, por correo Me he informado y es una empresa legítima Correo legítimo, todo legítimo Vale Hasta ahí todo guay Sí Entonces Cuando Cuando he visto que todo tal Me he venido arriba y he dicho Uy, si hablamos a otra gente A ver si cuela Ya colo Uy, si hablamos A ver A ver Exacto Nos han hablado unos Y entonces nosotros hemos ido A la página oficial de Ubisoft Abajo del todo Tienes el contacto Y entonces puedes decir Oye, ¿cómo quieres? ¿Qué contacto quieres? ¿Prensa o? ¿Qué? O creador de En plan, prensa Creador de contenido O Eh, como Para trabajar con nosotros Más Más Aferrimos Y he dicho Hombre, pues Prensa, creador de contenido ¿Sabes? He hecho lo que tenía que hacer Y luego me ha mandado el correo De tal Vale O sea, ahí está bien Eh, en ese orden fue Que es como actualmente se hace Hombre, pues no sé Porque estoy en directo Todo esto pasó a la una y media Terminó a las dos y media O sea, ahí está bien No, 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 no Por favor, escúchame cuando te hablo Que ya se han enviado todo Que ya me han aceptado Que ya está todo hecho Y la otra empresa Ya me ha contactado Porque ya les interesaba O sea, no hay nadie Que tenga que verificar ya nada O sea, ya está hecho todo Sí, en una hora Me verificaron Guerrera Bienvenida a Pefka Cuna del Minotauro Y de sus famosísimas túnicas ¡Túnicas! ¡Túnicas del Minotauro! ¡Talla única! No creo que una talla valga Para todo el mundo Me llamo Arsenio Si quieres saber Cómo derrotar al Minotauro Y convertirte en la guerrera Más famosa de la Hélade Esta visita guiada es para ti No me hace falta Ya he matado a la bestia ¿Crees? ¿Qué has matado? ¿Al Minotauro? En un combate épico Con ríos de sangre Un combate con un tipo disfrazado Te tomaron el pelo, guerrera Pero no temas Ahora estás en Pefka Una tierra famosa Por su honradez Y sus inexistentes estafas Te vendes bien, chaval Te acompaño ¿No te preocupa Que alguien te vaya a robar Las famosas túnicas del Minotauro? ¿Quién lo haría? Son para Minotauros Como se ve por las estatuas El Minotauro es un adversario de mi Así que no hay que olvidar Este exclusivo concepto Que incluye la visita de hoy Dama que lo apuñala Y especialmente Con objetos puntantes Dicen que es único punto débil He aquí una réplica exacta del Minotauro El tamaño real puede variar ¿Y dónde está el resto? Colina arriba Algunos de los trabajadores Perdieron el control al colocarlo Mató a dos de ellos Los empitonó limpiamente Bueno, limpiamente no Parece que hasta sus estatuas Son mortíferas Oh, son de lo más mortífero Dicen que una estatua del Minotauro Mató al mismísimo Teseo He oído muchas historias del Minotauro Normalmente hacen que Teseo Parezca más heroico Bueno, Esparta no es famosa Por la calidad de su educación, ¿verdad? Ahora me dirás que la Medusa es real Sigamos la visita Venga Eh, en Pezca El héroe siempre tiene razón Por aquí Cuidado Esa piedra es en realidad una bosta del Minotauro Debe de haber pasado por aquí Se nos ha escapado Increíble Tengo cinco millones ¿Y dónde está a todos? Por ahí, perdidos Hay que encontrarlos Sí que les gusta el Minotauro Los guerreros de todo el Egeo Vienen a Pezca a enfrentarse al poderoso Minotauro Con el deseo de hacerse con el ansiado trofeo de su cabeza Bueno, de momento Los ha matado a todos Pero beber el Ixir de Pezuña del Minotauro recién exprimido Te dará el brío necesario para triunfar Sin duda ¿Y qué hace el Ixir además de... Darme... brío? Depende, que te aflige Dolor de garganta Heridas que tardan en curarse Picores en partes inconfesables ¿Cura del arrepentimiento por hacer visitas innecesarias? ¡Sí! ¿De dónde sale ese Ixir de Pezuña del Minotauro? De la Pezuña del Minotauro Obviamente Ya lo dice el nombre Ya veo Y deja que lo adivine Tienes un frasco que podrías vender Como Pater decía siempre Nunca salgas de casa sin las pezuñas molidas de una criatura mítica No, gracias Claro, claro No tienes ninguna obligación de ayudar a un pobre chaval De las calles de Pezca Ganarse la vida honradamente Para poder salvar a su frágil y enferma abuelita Ella es la enferma ¿Por qué toses? Porque... Soy... Empático Es la mentira más penosa que he oído jamás Y eso que vivía en Cefalonia Sí Bueno Había que intentarlo Y ahora vamos Queda mucho por ver No digo que yo sea el responsable De que la estadua del Minotauro es terro Pero tampoco digo lo contrario Y así concluye la visita ¿Y ya está? No he aprendido nada nuevo sobre el Minotauro Mis clientes siempre quedan satisfechos ¡Vamos! ¡Vamos!